¡Suscríbete! 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 ¿Nos atiende la señorita? La señora María José. La señora María José. Ok. ¿Cómo trabajan su producto? Pues nosotros trabajamos el producto, nosotros somos fabricantes. Ajá. Y entregamos también en el Mercado Sonora, porque casi en el Mercado Sonora, todos los que vienen de Armología del Río, son los que somos fabricantes y entregamos en el Mercado Sonora. Y ahorita apenas vamos empezando a sacar el producto por la cuestión de la pandemia, pero en otros años ya tuvimos muchos modelos. Por eso es cuestión que, a ver, está cerrada la... Todavía está cerrado aquí. Ok. Pero yo trabajo el Catrín, el Campiro, la Calaca, la Capa, y el modelo nuevo que vaya a salir de cualquier película o algo novedoso. Ok. Entonces, ¿ustedes nos refieren que ahorita estos modelos están un poco más económicos? ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos más colores. Ajá. Más modelos. Sí. Pero la próxima semana... Este sí. Este estaba anoche y tendríamos más modelos. Ajá. El molde secundario. Nos dicen que ahorita, porque ya son los modelos del año pasado, están más económicos y es lo que les queremos presentar. Estos son los que tienen ahorita, pero los tienen más accesibles de cómo... del precio que van a tener ya la próxima semana. Claro que la próxima semana, pues, van a tener muchísimos, muchísimos modelos, así como nos están diciendo. Y miren. Pásale. Por ejemplo, un modelo así de esta talla que... O sea, de este tamaño. ¿Qué talla es? Este es talla 10. Ajá. El de arriba, el grande, este es adulto. Este es talla 36. ¿Y qué precios tienen? Este está de mayoreo 1,70. Precio de fabricante, porque si lo encuentras con un revendedor, se lo van a dar más caro. Ok. Y de la 2 a la 10, lo tengo el 195 con su sombrero y su velo. Ok. ¿Y la criolina no? No. O sea, solamente sombrero y velo, chicas. Ajá. Pongan atención en esos detalles para que sepan qué es lo que van a comprar. Sí, sí. Y ya si gustan, sin sombrero, que lo quieren adornado, se lo pondrían 170, sin sombrero. Sin sombrero. Ok. ¿Cómo trabajan ustedes su mayoreo? ¿Cuántas piezas tengo que comprar? ¿Cómo es? De mayoreo son 3 piezas. De lo que sea. De toda la tienda, de diferentes tallas, de lo que sea, 3 piezas. Ajá, 3 piezas. Ok. ¿Y si yo quiero venir nada más por una sola pieza? Ya le daría, por ejemplo, la de adulto le valdría 300. Y el de niña, de la 2 a la 12, le valdría 230. Ok. Bueno, chicas. Visítenlos, les vamos a dar algunas, les estamos dando algunas especificaciones. Allá adentro hay más colorcitos. Ahorita les digo, es lo que tienen por temporada. Pero ya la próxima semana, ya se llena todo esto. Entonces, solamente es algo así como para que ustedes se empiecen a vislumbrar donde vengan a venir a comprar, pues sus disfraces. Esta de la calaquita, ¿qué precio? Es a 85 de la calaca, de la 2 a la 12. Ajá. A yoreo. ¿Y el adulto? Y el adulto, ahorita adulto no voy a hacer. No hay adulto. Ok. Sí. Y la capa, miren. Miren, acá hay más colores. Y les digo, bueno, apenas se va a empezar, todavía este es producto del año pasado, pero estos son los precios ahorita. Así que si quieren venir, pues dense una vuelta toda esta semana. Sí. La capa de vampiro. Qué precio. Esa de mayoreo la tenemos chica, mediana y grande en adulto, que es chica, que es mediana y grande, 100 pesos mayores. Ya dependiendo de las piezas, hasta 85 pesos. ¿Y de niño? De niño tenemos la próxima semana. Ah, todavía no tienen ahorita. Ajá, todavía no. Ok. Bueno, ¿cómo se llama su tienda? Este... María José. María José se llama su tienda. Sí. Y bueno, como están en el callejón, chicas, va a ser difícil que ellos tengan un número de local. Pero les vamos a hacer la referencia de que están ubicados aquí, miren. Esta lona siempre está. Sí. Esta lonita de los baños siempre la van a encontrar. Así que ustedes les digo, entren, pueden entrar por acá por Praiser Bando. Caminan muy poquito, como se dieron cuenta, llegar a los baños y los van a poder identificar. Aquí estamos nosotros. Y, por supuesto, les vamos a hacer también videíto ahora que les llegue todo para que vengan a verlos y sepan ustedes cuáles son todos los modelos que tienen. Sí. Ellos hacen envíos. Sí. ¿Cuáles son sus montos mínimos para envío? Unos $3,000. Unos $3,000. Unos $3,000. Y, este, ¿cuáles son las facilidades que ustedes ofrecen para envíos? Para enviar. Para envíos. Para envíos. El día que ellos, o sea, nos depositan, ese día que nos depositan, ese día nosotros enviamos. Ajá. Recuerden que hay que hacer sus depósitos, pero no refieren que se les da un apoyo para pagar la paquetería. Ajá, mis hermanos. Entonces, chequen todos esos detalles, chicas. Son bien importantes porque ellos nos refieren que si ustedes pagan su paquetería, ellos les apoyan con la mitad hasta su domicilio. En toda la República Mexicana nada más, por supuesto. ¿Sale? Entonces, bueno, ya la próxima semana los estaremos visitando. ¿Les pedimos a la señora? María. Que los estará esperando para servirles como ustedes se merecen. Y miren, nos vinimos al ladito de los vestuarios de Catrinas y este local está trabajando todos estos tatuajes así para, pues también para ese día, para esa festividad. Ellos nos refieren que están en un costo de 20 pesos mayores y si vienen solamente por una pieza. 25 la pieza le aumenta 5 pesos. Solamente le aumenta 5 pesos, pero tiene bastante surtido, chicas, porque a veces andamos buscando de diferentes para toda la familia. Entonces, aquí pueden encontrar una gran variedad para elegir. 20 pesos si compran a partir de 3. Y si llevan una sola pieza, 25. Estos con aplicaciones y estas también como tatuajes nada más. ¿Pero también al mismo precio? No, el tatuaje les queda en 10 pesos mayores. Ok. Entonces, lo de aplicación, 20 pesos que son estos. Y el tatuaje, 10 pesos. Además de que también trabajan el guantecito de la calavera, ¿verdad? De la calaca. Sí. ¿Qué precio tiene? 25. ¿De cualquier tamaño? Ah, bebé en 20 pesos, que es como este tamañito. Y al de adulto en 25. Ok. Estos son guantes para las Catrinas. Ajá. Tenemos, este, cortos y largos. ¿Serán como de licra? Sí. Miren. ¿En qué precio están? El corto en 50 y el largo en 70. Miren cómo está. Lleva el money. Lleva el money. Lleva el money. Lleva el money. Ahí está. Ajá. Y entre en el mayoreo. Ajá. Pueden llevar también así sus accesorios. Sí, diferentes artículos. Ajá. Igual en blanco y en rojo es el mismo precio. Sí. Ajá. ¿Y el guante de la calaca, del adulto? 25. 25. Esos son como de estambre, ¿no? Ajá. Son sin dedos y son ajustables. Ajá. Ahí está. De estos van a encontrar en blanco, en rojo, en plateado. Lleva el money. Lleva la receta. Como ustedes deseen. Ah, ya vi. ¿Esos qué son? Estos son rigotitos. Para los diablos. Ja, ja. Qué precio. En 10 pesos. Ajá. Y aquí vamos a encontrar maquillaje. Ya saben que se va a ocupar bastante. Aquí van a encontrar bastante, bastante surtido para todo lo que necesiten ese día. Después por acá encontramos arete. Sí. Miren. ¿Estos en qué precio los tienen? A 5 pesos mayores. Hay varios modelitos. Ellos nos refieren que son fabricantes, ¿verdad? Sí. Es arete de... Pasta. Padrinas. 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 Pero son fabricados de pasta, ¿no? Sí. Nos dicen. Miren. Tampocos. Tampocos. Un bar. Bastante, bastante surtido. Please. Para que ustedes puedan venir y escoger. 5 pesos el par. También entienden el mayoreo. Sí. miren por ejemplo de calabacitas o de jack que nunca ha pasado o de gatitos, miren y miren que apenas estamos empezando las brujitas no nos puede faltar muchos, muchos modelitos diferentes o ya más fashion, miren en diferentes colores en blanco, en negro en naranja morado, fuchsia miren por acá estos o arriba también estos, miren todos los detalles, chicas aquí van a poder encontrar bueno, igual chicas ya saben, estamos muy cerca de los baños porque pues es un callejo nada más que tiene puestos ambulantes les recuerdo, aquí está el mercado de Sonora y la avenida Fraiser Bank ahorita vamos a seguir despedimos a la señora Gloria Gloria visítenlos chicas continuamos por acá y ahora les vamos a mostrar este local, miren que tiene artículos de Fomi miren, están geniales los modelitos hay varios tamaños y vamos a encontrar también de personajes por ejemplo, este ¿qué precio tiene? tiene muy buen tamaño ¿cómo cuánto medirá? como 40 centímetros 40 centímetros está ahí ustedes trabajan mayoreo por pieza, ¿cómo es? mayoreo y por pieza ajá ¿cómo es este? por ejemplo 30 pesos es ¿su precio de qué? de mayoreo de mayoreo ¿cuántas tengo que comprar? 3 piezas en adelante ¿de toda la tienda? sí no tengo que llevar del mismo producto no puede ser ok y si yo quiero venir por una sola pieza ¿en cuánto me quedaría? 40 la chica y 60 las grandes de mayoreo 50 las grandes ok ¿esta por ejemplo es de las grandes? de las grandes son 50 miren ofrenda y así vamos a encontrar por acá más estilos miren estos son de los más grandes ¿que ya medirán como un metro? sí, un metro acá hay catrinas miren brujitas y catrinas de Frida bastantes bastantes modelitos calabacitas por supuesto no pueden faltar y arriba tienen en cartón ¿estas qué precio tienen? esta está el paquetito en 30 y vienen 4 piezas esas miden como 25 centímetros son como guías no vienen individuales pero sí pero son 4 piezas son móviles hay para vestir o ya vestir ok ¿me repites el precio? en 30 con 4 piezas 30 pesos 4 piezas pero tienen que hacer mayoreo por una sola ¿qué precio? en 35 35 pesos hay varios modelitos también se pueden dar cuenta están los catrines o también las las charritas ahí están ¿quién es? ¿estas sí son como guías? ajá esos son letreros como el que está arriba ok miren acá tenían también este tipo de letreros pero ya son de los más grandes hay varios modelitos y por ejemplo ¿qué precio tiene? en 35 la pieza 30 mayores estos sí vienen por pieza las más grandes como estas ¿qué precio? esas están 25 25 pesos y acá tienen otra de homie también tienen globo pero no es de muertos ¿verdad? no es apenas va a llegar el de muertos ok en personaje ¿este a cómo? este en 30 pesos con 25 ya viene surtido de colores y entonces por ejemplo este es de personaje ¿qué precio? esos en 80 pero trae 5 piezas 5 piezas trae la muñequita también o trae el dinosaurio dependiendo trae la figura los dos redondos las dos estrellas son los el banderín 30 pesos eso está cerca la pieza 60 de mayoreo viene así miren viene de metro y medio parece como papel picado pero ya es decorado en foamy también están las cadenas porque ya ven que luego el papel se rompe muy fácil las cadenas ¿qué precio? las cadenas están en una 20 o 3 por 50 con 3 pesos ya nada más para llegar y decorar rápidamente y de los letreros pues tienen bastantes modelitos miren puestos ambulantes visítenlos por acá chicas y miren este local tiene todo este tipo de detalles por ejemplo ¿sabes qué precio tienen? 15 pesos tienen un costo de 15 pesos y pues son decoraciones así de plástico sumamente mexicanas miren ¿qué le venda amiga? pregunte para la decoración de la ofrenda les digo ¿venden 15 pesos una sola pieza y mayoreo como este? no a 15 es mayoreo todos los precios que te voy a dar son mayoreo son mayoreo ¿cuántas tengo que comprar? estas de media docena esas de ahí te valen a 25 igual media docena entonces hay que comprar media docena por modelo para que se les respete el precio que les estamos dando ¿ok? ¿estos por ejemplo ¿qué precio tienen? ese le vale 120 ajá ¿y ese puedo comprar por pieza? es así por pieza porque es más grande es más grande así tus velas esta le vale a 30 25 mayoreo ajá esta te vale a 60 50 mayoreo y esta te vale a 40 ok estas de aquí te valen a 10 pesos de aquí para allá a 5 pesos ajá por caja o por pieza te queda igual y las de color a 5 pesos ok y ya por acá estos esos de ahí 120 cada uno miren super bonitos los detalles super bonitos los detalles con los cero piensas a poco no hay con el chino y todos estos tienen un costo de 120 recuerdenlo a 35 cada uno con caja frío muy bien estos son de plástico ¿verdad? sí y estos ¿cuál? estos de qué son esos son de resina con yeso este es resina con yeso el material de lo que están hechos y todo este es plástico ¿tú vas a ver tus adidas? no una empanada ahorita no ya por acá estos el muerto le vale 60 los mariachis le valen a 50 cada uno los cráneos le valen a 60 120 los de acá de este lado estos en 60 y ya como aquellos más detallados 120 120 ¿quién es para sueño? ¡ay sí! a 15 esbreas de eco ¿verdad? ¡ajá! estos de aquí 250 se mueven es la de la reina que traña un tigre bueno la quiero ancha para que entrela visiten los chicas ellos están ubicados en el callejón de cabañas y vamos a continuar recuerden que apenas está empezando todo lo que es la temporada de día de muertos o de Halloween y también vamos a encontrar flor sintética por ejemplo aquí tienen guías nos dicen que tienen un costo de 80 pesos por pieza y 75 pesos al mayoreo pero al mayoreo hay que comprar tres piezas como mínimo claro las pueden llevar surtidas y nos refieren que traen alrededor de 16 flores y miden más o menos 2.80 hay en varios colores hay algunas que vienen surtidas de colores hay unas que vienen en un solo color ya es pues gusto de cada quien por acá tienen diadema ¿qué precio tienen? 10 pesos miren 10 y 15 la de flor grande están geniales para las catrinas tienen los colores súper llamativos o por ejemplo así estas 15 15 porque yo me ando buscando a las que se hace ahí está todo ya casi está previniéndose ya para esta festividad por acá tienen estas pero son ¿de papel? estas de plástico y estas de papel esta trae 12 piezas te salen 35 el manujito o esta de plástico tiene 6 piezas y te salen 35 igual es esto nada más son 6 flores 75 de mayoreo sale es un ramito con 6 flores y tienen también todos los colores el amarillo tradicional el morado negro miren y nos repites el precio de la de papel tiene 35 la 12 y trae 12 esta esas son las diferencias de los precios pero una es plástico otra es de papel y por ejemplo esas grandes en 75 esas son de foamy y trae también una decoración abajo ahí está pues visitenlos chicas vengan a dar una vuelta por acá ya todo está llegando es morado se ve azul pero es morado sale vamos a seguir recorriendo gracias y miren por acá tienen anajas así de este tamaño en qué precio están ese lo tengo en 20 y solo trabajas así en ese tamaño de este material de ese tamaño otro más pequeño normalmente es el que ocupan este para las mujeres ok luego por acá estos son sumerios estos de 10 tamaños tengo varios tamaños con agarradera o sin agarradera ajá tengo mediano chicos grandes tengo de 25 40 y el grande 90 y dos colores colores café y negro ok en este lado tengo carbón vegetal el de minra y copal ¿cómo es? y ahí es la bolsita hermanito yo quiero poner 3 3 de cada uno para acá a ver 10 minra copal y lágrima a ver ponme 3 3 y 3 y el pilón ¿cualquiera 10 pesos? 10 pesos cualquiera 3 de lágrima 3 de copal y 3 de minra ¿estos a cómo están? ¿en 10? la cazolita ajá ¿inciensos? inciensos este es copal minra y lágrima y carbón vegetal carbón vegetal para que tú puedas conocer todo lo que es el incienso ajá ¿qué precio? en 10 pesos la bolsita o la caja de carbón en 40 también los inciensos se los puedo vender en kilos o medios ah ok vamos a saber ¿qué precio tiene un kilo? el kilo de copal este lo tengo en 180 ajá igual hermanito este de lágrima lo tengo en 2.10 este lo tengo en 2.10 igual ok entonces estos son estos ¿no? ajá ahí está ok y miren aquí es donde pasa el metrobús y nosotros seguimos en el callejón cabañas ya nosotros vamos de regreso hacia allá que es el mercado de Sonora y la avenida Fraiser Bando y miren chicas vamos a terminar con este local que tienen todo este tipo de catrinas están geniales miden alrededor como de unos 80 centímetros y los van a encontrar en bastantes modelos aquí ya salimos del otro lado del callejón y de este lado vamos a poder salir a un poquito más de la plantilla a lo que es el metro la merced ¿sale? esta ya es la calle Adolfo Murión esta pero estamos exactamente ya en la finalización de por donde empezamos claro que miren aquí vamos a poder encontrar todo este estilo de paquetes ya de calaveritas en plástico maquillaje o bolsitas un poquito más pequeñas aquí van a encontrar arañas porque lo que está muy escaso es el vino y las tenemos un poquito más pequeñas ese problema ahorita también me trajeron una máscara y me estaba diciendo el chico ¿sabes qué? pídeme lo que vas a pedir porque ya pedimos material y no tienen ni para cuándo entregar antes es que yo siento que hay algún aditamento que ocupan porque yo trabajo la temporada de septiembre huertos a navidad y a cuestión del papel y del plástico que utilizan esto no es caso desde la temporada de septiembre hay una base para la bandera del carro y también esto es súper escaso el plástico entonces yo digo que ellos van a utilizar los fabricantes de temporada que está muy escaso artículos de temporada la milagretos que ofrecemos el babero del marquero babero medio babero frutado babero de gabardina de la mejor calidad el babero los encuentras todo aquí en artículos de temporada la milagretos la milagretos de temporada la milagretos y para los videos contamos con los muy bonitos baberos de Walt Disney y además contamos con la mejor calidad de su vida en diferentes colores de todas las tallas contamos con tallas chicas medianas grandes sin bajar las tallas especiales ahora si los se busca son casacas aquí en el siglo de temporada la milagretos contamos con una granja de casacas 480 reina la de 90 centímetros protéjate con un bonito babero rebelente al agua con un babero de fiel babero de plástico los nuevos son chupias modelos y babero rebelente al agua recuerde le ofrecemos babero de mil babero de plástico de fiel para hacer un negocio de comida si con un marido caliente contamos con copia bucanero borra mandarite borra de fiel reparecelos moños toda una gran valedad en arco para preparar los demás estaban completos recuerde que aquí se va a ver la milagretos le ofrecemos los besos más bajos del ruto que por qué le damos estos precios porque somos fabricantes venga a visitarnos estamos aquí en la calle de cabaña y a dos concluyos y animado llame dinero llame dinero y desde nos traen venida de fiel dame dinero pásate 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 pásale a tomar allá adentro de fiel a siete cuatro de fiel de fiel y cuento y cuento y cuento de fiel y cuento y cuento Música un salto, es de aclarar los papallones inesperados, no sirven el auto, para los niños, para los niños, llévenle el salto, salto para niños, de 400 miligramos, 24 onzas, desde el salto y el salto, no puede faltar, el botón, en el baño, en la guantera, con tonetes, con 300 pies, con tonetes, 100% de acotón absorbente, y el no tercero, todo aquí, en artículos de y bueno chicas, vengan a dar una vuelta por acá, más adelante ya, para la próxima semana volveremos a venir, para ver que más tienen, que más locales han venido por acá, recuerden ese camión es San Nicolás, y yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si eres de nuestro lado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, las quiero mucho, hasta luego.